Música Mortales como están? Les habla José07, un nuevo video de MyCrackP Bueno chicos, en esta ocasión les vengo a traer un nuevo paquete de textura para la versión 0.14 Bueno chicos, no se olviden que en la descripción va a estar el link de descarga para este paquete de textura y los créditos correspondientes al autor Bueno chicos, como pueden observar este paquete de textura es muy chévere y épico Para empezar, miren las manzanas doradas, tienen una cara chistosa, podemos ver lo que son minis espadas Y me gusta mucho esta textura, mejora algunas cosas, por ejemplo el arma, es de un solo color la parte de arriba Pero se ve súper súper épico chicos, mejor mejoras Bueno, aquí como podemos observar tenemos una vista aérea de cómo se vería este paquete de textura La lana azul realmente se ve súper bien y si apreciamos a la izquierda se ven los bloques de hierro muy muy bien Tenemos también a la derecha lo que es las calabazas, tenemos ahí los cultivos, como se vería en la textura Y bueno chicos, creo que con eso nomás nos despedimos Gracias por haber visto el video, yo creo que igual una imagen vale más que mil palabras En la descripción del video se encontrará lo que es el link de descarga para que se puedan descargar estas texturas No se olviden de dejar like, suscribirse, les ha hablado José07 Y nos vemos hasta el próximo video, chao mortales, espero que les haya gustado esta textura